Bueno pues, según la hora de la verdad, voy a ser subjetivo a intubación en el traqueal, quiero que pase lo que pase y sea el pronóstico que Dios tenga para mi reservado, me recuerden siempre por lo que fui y por lo que soy, porque voy a volver, cuando es un adiós, estoy seguro que voy a volver, después de unos días en los que me recupero primeramente Dios y vamos a salir adelante, los volveré a ver amigos, familia, los amo y yo sé que van a estar doblando rodilla por mi, por mi salud, por mi bienestar y pese a lo que pase van a estar viendo por mis intereses, siempre, los amo y están en mi corazón, hasta luego.